Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, informó que en 2022 México presentó un déficit productivo de 2 millones de toneladas en el rubro cárnico. En todo el año pasado se generaron 8.9 millones de toneladas en cerdo, pollo, res, caprino y ovino, mientras que el consumo ascendió a 10.9. El faltante fue solventado por las importaciones. De acuerdo con el CIAP, de enero a noviembre, los estados de Jalisco y Veracruz encabezaron la producción pecuaria, el primero como máximo productor de pollo y res y el segundo como líder en el sector porcícola, la ganadería de leche y en huevo para plato. El Estado de México y Zacatecas lideran la producción de ovino y caprino, respectivamente. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas se reportó que hasta noviembre México registró un consumo de granos y oleaginosas de 55 millones de toneladas. La producción local apenas alcanzó los 28 millones y las importaciones. Aún con descenso, cifraron poco más de 27 millones. El resumen, nuestro país sigue siendo deficitario en estos comodities. Grupo Danone anunció su objetivo de reducir en 30% sus emisiones de metano para 2030, esto a través de alianzas multisectoriales y estratégicas como la mejora del manejo en el lato lechero, la adecuada gestión de desechos y el uso de adictivos nutricionales para los bovinos. En tema también relacionado con una ganadería más sostenible en Europa, se detalló que entre 2018 y 2021 la comercialización de antibióticos para uso animal disminuyó 18%. Se espera que la estrategia de la granja a la mesa ayude a una reducción del 50% con miras hacia el 2030. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.